Ven conmigo, encontrarte es un aplauso un día festivo Ya mis flores dejaron de caer el frío Ven conmigo, mi amor Ven conmigo, ven bailemos y cantemos junto al río En tus sombras se dibuja mi vestido Ven conmigo, mi amor Este sueño es un volcán, es colombiarse sobre el mar Es caer, es caer, es dudar, vivir Es sentir, morir sin fin Ya de nada servirá El dudar, mirar atrás Ya el amor empieza a cantar Ven conmigo, escuchar tu voz es siempre un talón